¡Suscríbete al canal! 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 Tendré que Tendré que empezar a Estoy libre, hermanos Hermanas ¿Quién es más probable que sobreviva en un apocalipsis zombie? Hombre Ahí está clarísimo No has dudado, ¿eh? No da ni un segundo Yo no sobrevivo ni viviendo solo Imagínate en un apocalipsis zombie Tú estás preparadísimo No sabes ni hacerte un huevo frito Sí, a ver, eso sí Bueno, más o menos Pero macarrones sí que es hacerme, ¿vale? Y matar zombies creo que también Si me hago una pistola, tampoco es tan difícil, ¿no? Sí, claro ¿Y dónde sacas una pistola en España? ¿Puede sacas una pistola en España? Es que yo no quiero una pistola Yo tengo un arma para matar zombies ¿Cuál? Tengo un pincho de esto para ir por la montaña Que es un palo gigante Yo también tengo un palo gigante De arma Natural Un palo gigante natural Palo, palo gigante natural Sí, no, sí, lo hemos pillado Ah, vale, joder, digo Es que la misma no la estás pillando ¿Quién es más ordenado? ¿Quién es más ordenado? Yo Creo que Viendo mi habitación Creo que Bueno, no he visto la tuya Pero la mía es Difícilmente superable El desorden me pone un poco nervioso A mí también, pero Pero te da igual Pero me da igual No, pero Frigo O sea Simplemente como Ordena los Los cofres Y los baúles de Minecraft Y yo lo dejo todo por ahí Ya sé que él es más ordenado que yo Seguro No ha habido dudas La verdad es que no ¿Quién es mejor en Pokémon? ¿En serio? ¿Lo reconoces? Pero básicamente porque Las pruebas que hemos hecho Me has ganado Así que ¿Cómo puedo decir que soy yo Si no está demostrado? Mira Es que soy buena gente encima A ver, a ver, a ver Ahora He tildado de no humilde ¿Vale? He tildado de no humilde No, no, no Pero es verdad Pero es verdad O sea ¿Juegas mucho más que yo? Es verdad También tienes razón O sea, a ver Yo creo que ya De los años que llevo jugando a Pokémon Algo he tenido que saber ¿Vale? Realmente llevamos los mismos años Bueno, realmente es verdad Es verdad Pero No sé Pero no tanto No sé Y luego fui al torneo competitivo Que ahí aprendí mucho de Pokémon Es verdad Ahí ya te he aprendido bastante Y no me salió mal Pero Yo te lo doy a ti Porque es cierto que Yo diría que estás Un 50% por encima de mí ¿Un 50%? ¿Tanto? 50% es casi el doble No, pero no quiero decir La mitad Bueno, no, no tanto Es verdad 25% Bueno, eso ahí Sí Puede ser Puede ser Básicamente Lo que pasa es que yo tengo más suerte Eso es verdad Hostia Hostia, tío Es que madre mía Eso es un hecho Tenemos que hacer un dual lock random lock algún día Porque ahí es donde se ve ya la suerte, suerte ¿Sabes lo que te digo? Sí, hombre Ahí sí es todo suerte, suerte Hostia Algún día lo haremos, hermanos ¿Queréis que lo hagamos? Un like ¿Quién sabe ligar mejor? Pues Yo tampoco tengo ni idea Pero Yo me pongo a mí Porque yo sé las actitudes que tengo Yo también sé las actitudes que tengo ¿Quieres ¿Jugar a la Wii? Entonces si van siempre por ahí Tus temas van siempre por ahí Si quieres jugar a la Wii Eso me vale O sea Desde 2012 Me sigue valiendo la misma frase Cuando quieras Jugamos a la Wii La tía hace Y sale volando, ¿no? Sí Efectivamente Efectivamente volando De imaginación Sí, sí, sí ¿Quién se emociona con más facilidad? ¿Pero de emocionar de qué? Emocionar de... Eso, ¿vale? Si ya sabemos por dónde vas Hace falta sacar el cartelito Si es esa emoción Yo me emociono Yo me emociono, es verdad Pero bueno, tú A ti cuando te sale un shiny Bueno, es que la verdad Es que como ya le han salido tantos Que ya da igual Te da igual Ya te da igual Es cierto que me emociono Menos que antes Hostia Shiny Ahí va Me ha salido un shiny A mí me sale un shiny Dios, riento El vecino tiene que venir aquí A decirme Me gusta más Que me salga un shiny Si estoy contigo Para chincharte Solo eso Solo para Ok 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 Fuera de mi casa Esta está clara Yo creo ¿Quién va más de fiesta? Yo no voy de fiesta, caso Yo no sé Yo es que directamente No es que más o menos Nunca Directamente Ya, la verdad es que Es que no bebo Yo voy poco Yo voy poco Y frigo no va Así que yo Pero no somos muy fiesta Somos youtubers Además Somos youtubers Muy bien Gracias Perdón ¿Quién es el más miedoso? No solo hablo de videojuegos Sino en general O sea, en general miedo Sí, sí, miedoso Miedo Me ha quedado claro Yo creo que tú Yo creo que tú ¿A ti no te da miedo nada? ¿Lo has pedido de miedo? ¿No te dan miedo? Sí, no Me dan miedo Pero como a cualquier persona Lo que pasa es que no me gustan ¿Y los juegos de miedo? No, los juegos Es que no me gustan Las cosas de miedo no me gustan ¿Pero no te gustan porque no te gustan? ¿No te gustan porque ¡Ay, qué susto! Y lo pasas malo No, no, es que no No son mi estilo No son mi estilo Vale, pues entonces yo Pero vamos Si ha quedado claro En un robo Te huirías corriendo Pero eso no es miedo Eso es No Pero no es miedo de De ¡Ah, qué miedo! De susto Es miedo de ¡Qué miedo! ¿Ah, sí? Sí, no sé No sé Vale, vale ¡Ah! Me ha asustado, ¿eh? Te has asustado Me ha asustado Lo que pasa es que He mantenido al tipo ¿Quién toma más la iniciativa Para hacer cosas? Pero es que Sin duda Frigo Pero sin duda Pero, pero, pero ¿Quién es el que dice Frigo, te parece bien que grabemos Lucky Blocks A ver Eso porque Cuando yo lo digo Dices que no Y cuando tú lo dices Digo que sí Porque yo me apunto a un bombardeo Ese es mi problema Que a mí me dicen algo Y Pues, ah, pues para adelante Pues no tengo filtro Vale Es él Él es el que dice Vamos a grabar No sé qué Y yo le digo Sí, sí, sí Simba ¡Oh, Dios mío! Vete al sótano ahora mismo ¿Quién ha tenido más novias? ¿Novios? ¿Ligues? ¿En general? A ver, 100 novios eres tú Yo no he tenido novias He tenido solo una en mi vida Novios, he dicho Ah, novios Novios, tío Ay, me ganas en novios No, cero ¿Quién ha tenido más novias? Unas más ligues en general ¿Más ligues? Yo qué sé Yo tampoco lo sé Pero yo le digo a mí Yo me digo Bueno, digo a Frigo también Soy un ligón Eres un ligón O sea, según este vídeo Soy un ligón Puede ser Es probable, ¿eh? Puto Frigo, ¿eh? Puto Frigo, mírale Ahora, la última ¿Quién es más guapo? Oh, lo metí en el ojo, tío Ojo, tío El karma Instacarma total Yo diría que tú eres guapa Mira, ya está